Disculpame baby porque me tuve que ir Tuve mi partida y no me despedí Me cuesta tanto aceptar que ya no estaré allí Cuando tu me necesites si quieras algo de mi No puedo regresar ya no te lo puedo dar Tengo que descansar me voy para un mejor lugar Donde nadie te critica nadie puede señalar Todo lo que tu haces aquí todos son igual Ahora solo nos queda esperar El día que el destino nos vuelva a juntar Mientras tanto juntos podemos recordar Todo lo que vivimos nadie lo puede borrar Aún recuerdo cuando conmigo tu reías Y al oído me decías conmigo siempre estarías Mira quien lo diría que el día de hoy Fuera yo el que faltaría Mira quien lo diría que el día de hoy Fuera yo el que faltaría Yo quisiera regresar para volverte a mirar Y decirte al oído que aquí yo voy a estar Si pudiera regresar para poderte mirar Y decirte al oído que aquí yo voy a estar Nada era para siempre ahora mi recuerdo nena queda para ti Que yo siempre te amé y que nunca te mentí Ni un solo adiós no pude decirte porque no pude despertar Ya no estaré contigo para caminar Ahora soy solo un recuerdo que debes recordar Ya no llores y ponte a recordar Lo que conmigo pasaste todos los momentos Y sonrisas que me regalaste Siéntete orgullosa Porque me hiciste ser el hombre más feliz Cuando me tuviste por eso Ahora ya no quiero verte triste amor Quisiera abrazarte pero cuando lo intento veo que no puedo Quisiera besarte y calmar las lágrimas Ya no llores por favor amor Sé que te hago falta y que estás con mucho dolor Porque ya no estoy contigo amor Yo quisiera regresar para volverte a mirar Y decirte al oído que aquí yo voy a estar Si pudiera regresar para poderte mirar Y decirte al oído que aquí yo voy a estar Baby Aunque no esté contigo Recuerda que de aquí arriba te cuido Para que ya te la sepas ok Este cuate es Este Con el que herber LRP Entonces que me honore Desde aquí arriba Con el que herber Pero traveled a ser Y de eso Música Sonido Por es pこと hor